A ver, fastidiado porque hemos perdido evidentemente, no hemos sacado nada positivo, pero contento con los chavales porque hemos dado la cara desde el principio, queríamos plantear un partido con una presión alta en el bloque alto y así lo hemos hecho, no ha salido de su campo en la primera parte y nos ha faltado un poquito la tranquilidad con el balón en los pies, haber levantado un poquito esa intensidad, haber tenido la calma con el balón en los pies, haber ganado la profundidad por las bandas como queríamos y haber finalizado un poquito más, pero bueno, muy contento con ellos. Luego tras el descanso hemos vuelto a salir igual, hemos salido con una presión alta porque sabíamos que les estábamos haciendo daño, hemos tenido un larguero con el 0-0 y en una jugada que no ha sido falta, nos la han pintado en contra, el equipo ha empezado a protestar al árbitro, se ha ido del partido y en esa falta nos han metido en la segunda jugada el gol. Entonces nada, pero bueno, luego ya el cansancio ha hecho media, como habíamos planteado la presión alta, pues ha hecho media y la verdad que luego ya no hemos tenido casi ocasiones, pero bueno, creo que el equipo ha dado la cara ante el líder, le hemos creado peligro, le hemos hecho que no estuvieran a gusto y creo que si hubiéramos jugado así muchos más partidos al principio, no estaríamos en la situación que estamos ahora. Pues creo que lo han hecho bien, sobre todo el tema de neutralizar al rival, lo han hecho muy bien, la presión la hemos hecho muy bien alta, de hecho no han salido casi apenas de su campo, salvo alguna vez que se quitaban el balón y al final nos ganaban un poco la espalda, pero la verdad que no han llegado casi a nuestro campo. Y eso es que el tema de la presión lo hemos hecho muy bien, lo hemos neutralizado muy bien a la academia. Lo que nos ha pasado, pues que el tema de combatirle, de tener el balón, nos ha faltado esa calma de tocar un poquito más. Les costaba cambiar el chip del tema de presión a tocar y ganar la profundidad, y esa ha sido un poquito la clave, que no hemos creado tanto peligro. Pero bueno, me quedo con que al líder le hemos plantado cara y que si hubiéramos, yo sigo diciendo lo mismo, que si hubiéramos hecho todas estas cosas más tiempo, hace dos o tres meses, seguramente que muchos partidos no se nos habían escapado. Bueno, a ver, ahora le planificas un poco la semana de entrenamiento de cara al partido y Alan pues se entrena con el tercera, y la verdad que eso se nota un poquito en la conexión con los jugadores. O sea, al final no se entienden como deberían, pero bueno, creo que se aclimata muy bien cuando viene y los jugadores que están durante la semana entienden cómo juega él y hacen por tener esa conexión con él, y de hecho yo creo que se nota en los partidos. De hecho hemos dado un saltito de calidad con él, sobre todo de esa garra que nos hacía falta en esa parte delantera. Bueno, vamos a analizar un poco a cómo juega el próximo rival, que es el Santa Cruz, analizaremos cómo juega y luego veremos qué es lo más apropiado para neutralizar y combatir. Pero lo que tenemos claro es que tenemos que salir a ganar, o sea, el empate no nos vale y tenemos que ir a ganar sí o sí. O sea, no podemos que nos metan goles y tenemos que intentar meterlos todo lo que sea. ¿Qué vamos a hacer? Pues como he dicho, analizarles y no sé si será lo adecuado lo que hemos hecho hoy o habrá que cambiar un poquito, pero sí es verdad que la presión alta nos está saliendo bien y a lo mejor es un punto fuerte para el próximo domingo al Santa Cruz ponerles en problemas. Yo lo primero muy contento por él, porque lleva seis meses muy duros, que la lesión no le dejaba terminar de volver otra vez a jugar y yo me he puesto muy contento como a jugar diez minutillos, pero muy contento. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar algo que nos ha faltado en el centro del campo, esa fuerza, ese punto de honor, el mandar porque es nuestro capitán y mandar y colocar al equipo y echarlo como arriba, nos va a dar ese plus de alegría que necesitamos. Entonces, contento por él porque ha vuelto a jugar y contentísimo porque creo que va a ser importante en estos cinco partidos que nos quedan, porque nos va a dar, como he dicho, ese punto de honor que nos hace falta en el centro del campo. ¿Ya tienes planes para utilizarlos de titular? Bueno, hay planes, lo que pasa es que hay que ver cómo va evolucionando porque tampoco queremos volver otra vez a que recaiga y que no pueda jugar nada. Hay que ir con mucho, con pie de plomo para poder cuidarle y que realmente rinda y que nos aporte lo que queremos que nos aporte. Vale, míster. Muchas gracias. A ti.